Hermosa flor de la sierra, mire que en un antiguo, flor de la frontera. Por luces, música y un despliegue escénico impresionante, fueron la constante en la celebración del centenario de Machu Picchu. Machu Picchu, cumple 100 años de su redescubrimiento. Sin embargo, y pese a todo el esfuerzo puesto al servicio de tamaño evento, en el que se gastó la friolera de 1.750.000 soles, no todos quedaron del todo satisfechos. Y es que algunas preguntas quedaron flotando sobre el Guaynapichu una vez cerrado el telón del centenario de nuestra maravilla universal. Sin ánimo de críticas postreras, algunos respetados exponentes de nuestra música han levantado su voz de protesta frente a la elección de los Jaivas como una de las atracciones estelares del evento. Un grupo de renombre mundial e identificado con la música latinoamericana, pero que pudo haberle dejado el lugar a un grupo o intérprete peruano. Un gran ausente fue, por ejemplo, Jean-Pierre Mañet y su serenata de los Andes. Un espectáculo en el que también participa el percusionista peruano Alex Acuña, que ha tocado junto a Paul McCartney, Carlos Santana y U2. Y por si fuera poco, también participa Ramón Estañaro, un guitarrista peruano que ha tocado con Salín Dion, Nelly Furtado, Andrea Bocelli y muchos más. ¿No te invitan puntualmente? No, 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 yo no siento ningún tipo de nada, de cosa negativa realmente. ¿Te hubiera gustado estar en ese? Bueno, claro, hubiera sido pues maravilloso. El gestor de serenata de los Andes, un espectáculo que muy pronto será llevado a Nueva York, se refirió también a la presencia del grupo chileno Los Jaivas y a la organización del evento. Mi razonamiento es, si México celebra sus 200 años de las ruinas de Chapultepec, los mexicanos hubieran invitado a un grupo extranjero, esa es mi respuesta. A mí no me cayó mal Los Jaivas, era porque en mi época, qué sé yo, los escuchaba, entre otros. ¿Pero fue atinado ponerlos como es el A? No. Javier Echecopar es un reconocido compositor, investigador cultural e intérprete de música andina e internacional. Un peruano brillante, cuyo trabajo ha sido destacado por diarios como Le Monde, Francia, el Mercurio de Chile, el Clarín de Argentina y la Organización de las Naciones Unidas. También ha sido profesor de música en el Conservatorio de París. Sin duda una voz autorizada para opinar sobre la organización de este importantísimo evento. Yo creo que esto debió ser un poco más grande todavía. Y para hacerlo más grande, pues necesitan no solo tiempo y dedicación, habrá bien una comisión, sino otra cosa, y perdonen que tenga que decirlo, pero no queda otra salida, hay gente que sepa bien de esto. Javier Echecopar ha sido consultor de la UNESCO en París para desarrollar temas culturales en Sudamérica. Un peruano que ha paseado nuestra música desde Machu Picchu hasta París y desde allí hasta Egipto. Un peruano que muchos seguramente hubieran querido escuchar la noche de celebración de Machu Picchu. ¿Por qué no estuvo Javier Echecopar en este evento? Mira, lo más probable es porque yo he estado en Madrid hasta hace poco. ¿Pero preparándolo con tiempo, invitándolo con tiempo? Claro que sí. ¿Me hubiera encantado estar en una celebración de eso? Por supuesto, ¿no? En tono constructivo, el laureado compositor e intérprete peruano está seguro que hay muchos talentosos paisanos nuestros que debieron estar presentes en la ceremonia por el centenario de Machu Picchu. Me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar el extraordinario Inti Huatana, reloj solar, de Celso Garrido Leca, nuestro gran compositor. También algunas de las hermosas melodías de Guevara Ochoa, ¿no? Este cosqueño extraordinario que tiene cosas muy lindas para orquesta. Manuel Chaprado, entre otros, ¿no? La razón para que sean los jaibas los animadores de esa noche es seguramente muy noble. Poseen todo un disco dedicado a Machu Picchu e inspirado en Pablo Neruda. Sin embargo, y repetimos, solo con ánimo constructivo nos preguntamos ¿Cuántos peruanos también han compuesto hermosas canciones inspiradas en Machu Picchu? Como por ejemplo, Gianmarco, ganador de un premio Grammy Latino, interpretando hoy la canción que le compuso a Gloria Estefan y cuyo videoclip se grabó en el mismísimo Machu Picchu. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Solo por mencionar a algunos otros reconocidos músicos peruanos de talla mundial, tenemos a Miguel Hart Bedoya. Con estudios en Filadelfia y Nueva York, Miguel Hart Bedoya es considerado uno de los mejores directores de orquesta del planeta. Ha dirigido a la soprano René Fleming, es director de la orquesta de Fort Worth en Estados Unidos, ha tocado para los reyes de Suecia y ha pasado largas horas componiendo la sinfonía Caminos del Inca. El objetivo del proyecto musical Caminos del Inca es simplemente una casualidad, en el fondo una consecuencia de años, literalmente, un par de décadas, de estar dándole vuelta y pensando cómo presentar la música de nuestros países de una manera más efectiva. Solo como corolario de este repertorio que no pudimos ver, mencionaremos al maestro Celso Garrido Leca y su obra maestra. Elegía Machu Picchu, data de 1965, y su autor, Celso Garrido Leca, ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano de la Música y es considerado, escuche bien, el Cervantes de la Música Clásica. Sin duda, todo un acontecimiento que nos enorgullece, una fiesta en la que, sin embargo, faltaron algunos peruanos conocidos y reconocidos, y también, cómo no, más voluntad para poder promocionar como se merece, lo mejor que tenemos. Y es que 100 años, señores, no se cumplen todos los días.